¿Y España? ¿Cuál es la situación? Yo he visto que el spread es muy bajo, prácticamente estaba a 70 o... Sí, pero debajo de 50 y 5, sí. Entonces, bueno, no está ninguna preocupación en este momento, aunque la deuda española está toda en el extranjero, contrariamente a una parte de la deuda de Italia. El gobierno todavía no se ha hecho, a nivel local todavía siguen negociando. ¿Cómo se ve España? Sí, bueno, yo creo que todavía España... Tenemos cierta falta de estabilidad, porque efectivamente no se ha formado gobierno, tampoco está claro si se va a poder formar gobierno o no. El mercado, desde luego, no está preocupado por este tema. Sí, pues a punto no parece. De hecho, el resultado electoral, cuando tuvimos el resultado, pues el mercado lo tomó positivamente, a pesar de que ha complicado formar gobierno, pero no lo tomó mal. Y la realidad es lo que comentas, que la prima de la deuda española se ha reducido una barbaridad. El 5 años español está en negativo. Increíble, sí. Cosa que nos parecía increíble con Alemania, ya está ocurriendo con España, ¿no? ¿Qué nos lo iba a decir? Entonces, bueno, yo creo que... que frente a otros momentos que hemos tenido, como fue el 2012, donde sí que hubo un momento muy complicado que vivió España, ahora estamos en situación muy distinta. Y creo que eso está ayudando a las políticas tan laxas de los bancos centrales. Mientras las políticas de los bancos centrales sigan siendo las que son, y ayer lo tuvimos un claro ejemplo con Draghi anunciando un nuevo QI, creo que eso va a estar muy contenido. Y es verdad que tenemos un problema en Europa con la deuda, pero cada vez nos cuesta menos, porque las primas de riesgo se han reducido muchísimo y los tipos están muy bajos. El coste financiero tampoco es un problema a corto plazo. Pero puede cambiar, es verdad que la situación puede revertir. Confiamos en que se pueda formar gobierno en España y no tengamos que dar unas elecciones nuevas, porque eso no ayudaría. Pero es cierto que a día de hoy el mercado tampoco le está dando mucha importancia a la situación política española. ¿Qué previsión de crecimiento hacéis? ¿Hay concordes con lo que el gobierno pasado había...? De hecho, España está creciendo más que el resto de Europa. Sí, eso ya de hace algunos años. Y se nota, ¿no? El otro día teníamos el responsable de renta fija del banco en España y comentaba la portada de la expansión. Y dice, todas las noticias son tremendamente positivas para España. Subidas de precios en el sector inmobiliario, financiación, compañías saliendo a bolsa, private equity comprando compañías. Y es verdad, ¿no? Sí que se percibe que sigue habiendo actividad en España y que quizás más que en el resto de Europa, ¿no? Muy bien, yo creo que hemos hablado casi de todo. Por lo tanto, Almuñena, te agradezco mucho una vez más. Ha sido un placer. Encantada, gracias. Y nada, nos veremos dentro de un tiempo para ver si todo lo que hemos comentado se realiza o no se realiza. Porque estamos en un mundo donde es muy difícil hacer previsiones. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.